3, 2, 1, ¡ya! 4, 2, 1, ¡ya! 3, 2, 1, ¡ya! Unidad 25, 10, 4, 31 a comisaría, nos unimos a la persecución del contact cerca del túnel de Crystal Lake, 10, 4, 31 a comisaría, solicitamos permiso para bloquear la carretera. Unidad 31, instalen un bloqueo de la carretera, 25 a comisaría, adelante, está bajo custodia, 10, 4. 38 a comisaría, unidad 38, adelante, he perdido el contacto con el sospechoso, 10, 4. 45 a comisaría, adelante, contacto visual con el sospechoso perdido, 10, 4. 31 a comisaría, adelante, unidad 31, he perdido el contacto con el sospechoso, 10, 4. 20 a comisaría, adelante, unidad 20. El sospechoso me ha desvistado, 10, 4. 38 a comisaría, perseguimos un corvette verde cerca del paso subterráneo de la Interestatal. Aviso para todas las unidades, unidad 38, persiguiendo un corvette verde. 25 a comisaría, unidad 25, adelante, ahora y viene, nos unimos a la persecución del contacto en el desvío de Crystal Lake, 10, 4. 38 a comisaría, adelante, unidad 38, estaba bajo custodia, unidad 38, 10, 4. 31 a comisaría, adelante, lo encontré, nos unimos a la persecución del contacto cerca de los límites de la ciudad. A todas las unidades, unidad 31, persiguiendo un contacto corteado cerca de los límites de la ciudad. 20 a comisaría, nos unimos a la... unidad 20, 10, 4. 25 a comisaría, perseguimos un corvette verde por el puente descubierto. Aviso para todas las unidades, unidad 25, persiguiendo un corvette verde por los puentes cubiertos. 25 a comisaría, informe que refuerzos hay en rota por el puente descubierto. A todas las unidades disponibles, unidad 25, está solicitando ayuda a todos los puentes cubiertos. 37 a comisaría, adelante, unidad 37. Recomendamos usar una banda de clavos. Unidad 37, tiene permiso para colocar una banda de clavos. 45 a comisaría, adelante, unidad 45. He perdido de vista al sospechoso. Unidad 45, 10, 4. 38 a comisaría, adelante, unidad 38. He perdido...